Bien, seguimos hablando de novedades del Framework 4, ASP.NET 4.0, sobre el Visual Studio 2010. Para esta demo, vamos a crear un nuevo proyecto web, en donde queremos implementar el uso de Query Extenders dentro de nuestra aplicación. Para ello, vamos a irnos a la pista de diseño, y vamos a crear un objeto que nos permita obtener esa información. Entonces, para ello, pues vamos a colocar aquí un, puede ser, a ver, a ver, a ver, un Link Queue Data Source, que nos va a permitir, pues, tener como ese enlace de datos. Me voy a configurar, configurar origen de datos, quiero mostrar los contextos. Data Context, a ver, a ver, a ver. Bueno, disculpenme, no he creado mi contexto de datos. Para ello, voy a crear aquí un nuevo item, que va a ser Link to SQL, que nos va a permitir, pues, tener esta funcionalidad, ¿no? Pues, Link to Class. Data Clases, puede ser, no importa. Y vamos a arrastrar acá, pues, la tabla Products, puede ser, para obtener alguna información. Voy a guardar esto. Y, ahora sí, voy a tener un origen de datos a cual conectarme. Listo. Siguiente, vamos a traernos todos. La tabla Productos, Finish. Y, pues, lo ideal sería, pues, que esto fuera visto en Grid View. Vamos a colocar acá, Grid View. Y, ¿qué? Vamos a asociarlo, pues, al Link View Data Source. Entonces, para poder tener el Query Extender, pues, vamos a decir que esta información sea filtrada por una caja de texto. Lo que yo quiera filtrar. Y, simplemente, la funcionalidad del Query Extender, lo que va a hacer, para este ejemplo, es filtrarme unos contenidos de esta grilla. Para ello, voy a agregar el componente Query Extender. Y, lo vamos a configurar. Entonces, lo primero que tengo acá, es asociar mi Query Extender a qué control va a obtener. En este caso, en este caso, perdón, va a ser Link View Data Source 1. Es nuestro origen de datos del Query Extender. Luego, tengo que colocar la expresión que yo quiero agregar aquí. Que, en este caso, pues, yo puedo personalizadas, de tipo dinámicas, de ordenación, expresiones de rango, de search, de búsquedas. Vamos a colocar una expresión de búsqueda donde vamos a especificar el tipo de búsqueda. Es de contenido y un datafile a cual vamos a conectarnos aquí. En este caso, es Product Name que existe dentro de los datafiles que tenemos acá. Acá vemos que datafile tenemos Product Name. Bien. Ahora, después de tener la expresión, tenemos que decirle el origen de donde queremos obtener esta información. Podemos obtenerla de una cookie, de un parámetro de formulario, de un Query Extender, del Routing o de un Control, como lo vamos a hacer en este caso. En donde tenemos que asignarle el Control ID. Es decir, a dónde lo vamos a asociar. En este caso, es el TextBox 1. Que es donde vamos a asociar el Control. Con esto simplemente, con estas pequeñas líneas de código, ya podemos asociar nuestro Query Extender a un origen de datos. Y que realmente me realice filtros de búsquedas cuando yo seleccione algo acá. Por ejemplo, UN. Vemos que él automáticamente está generando búsquedas cuando yo genero un Postback. Bueno, T es lo que contiene T. Por ejemplo, vamos a hablar aquí de un producto llamado Alice Muto. Bueno, etc. Y fíjense cómo tengo la funcionalidad yo de un Search de la forma de Extender LinkU de esta manera. Muy sencilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!